Mientras eso pasa ya, aquí el secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, anunció que en los próximos meses se presentarán las modificaciones a la Ley Estatal de Transporte, esto para regular la figura de los taxis ejecutivos. Ante la llegada de empresas como Uber o Cabify, o alguna otra que se llama Taxi Ejecutivo, a Guanajuato el gobierno estatal comenzó a trabajar en los cambios legales para permitir que este nuevo medio de transporte pueda establecerse bajo un marco con los que existen actualmente empresas como Uber o Cabify estarían operando de manera irregular. León sería el primer municipio al que llegaría Uber, el nuevo modelo de vehículo de alquiler que se ha impulsado a nivel mundial, aprovechando las nuevas tecnologías, aunque se estima que en próximas fechas puede extenderse por todo el Estado. En este sentido, Antonio Salvador García, secretario de Gobierno de Guanajuato, reconoció que los más de 10 mil taxistas que existen en todo el Estado están preocupados por la competencia que representarán estas nuevas empresas, pero al final dijo que se trata de ofrecer un mejor servicio para la población. Ojalá ese sea el criterio que prive. Escuchemos al secretario de Gobierno. Yo creo que aquí tenemos que adelantarnos en gobierno del Estado, y ya lo estamos haciendo, ya estamos previendo una nueva figura de servicio ejecutivo en la nueva ley de transporte. Estamos trabajando en ella, estamos trabajando en ella, está en revisión, ya la tenemos concluida, está en revisión. Nada más hay que afinar algunos detalles ahí, platicarlos con la consejería jurídica del gobernador, que le den el visto bueno. Pero ya estamos previendo este tipo de circunstancias, y bueno, la presencia de estas empresas, que es la prestación de un servicio de transporte, de transporte público en carros particulares.